Dormió su infancia entre viejos textos Bajo el cuidado del dios César Ahora el guerrero empuña al petró Comienza la guerra contra el rey del mal Oh, se oye el galope en el aire La caza va a comenzar Oh, en estrellas y nubes Antes de la pantalla final Oh, la luna vuelve la cara En las guerras de Isla Oh, las guerras de Isla Las guerras de Isla Las guerras de Isla La reina alada de hielo negro Junta en el juego su puñal El ser que ocupan las montañas Lloran de miedo ante su portal Los altismos esperan el encuentro Del gran señor de la hora final Oh, la avión da suave su sangre En los castillos del mar Oh, las rocas gritan con hambre Esperando suena Oh, la luna vuelve la cara Oh, la luna vuelve la cara En los castillos del mar En las guerras de Isla Oh, las guerras de Isla Oh, las guerras de Isla Siéndete Heeey ¡Siéndete! ¡Gracias! 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 Caballos luchan contra el joder En las llanuras de la paz Las otras huyen a los rincones Por la derrota del rey del mal Su manto rojo ha sido rasgado Por la espalda de Islar Oh, los cielos abren sus puertas Y rompen las tieblas del lugar Oh, hay fuego en los corazones Y cantan los montes en tu entrar Oh, clamar a los hombres del mundo Las victorias de Islar Oh, ella vive enfrente de cualquier lugar Como en Versalles y en el Zagmajal Se viste de estrella de la libertad Vuela hacia ti desde su base lunar Nada en las vagas, nada por detrás Su trampa ni truco hace su voluntad Has visto su rostro detrás del cristal Tiene controlado bajo su vulgar Ella es la mujer De más allá del mar Ella es la mujer Un juicio universal De más allá del mar Tiene el secreto de un camino espacial Y guarda la llave en la espuma del mar Y guarda la llave en la espuma del mar Dale un anillo Enseñale amistad Y ahora te pondrá un collar nuclear Nada en las vagas, nada por detrás Sin ropa ni truco hace su voluntad Has visto su rostro detrás del cristal Que tiene controlado bajo su vulgar Ella es la mujer De más allá del mar Ella es la mujer De un cristal universal De más allá del mar De más allá del mar Y guarda la llave en la espuma del mar Y guarda la llave en la espuma del mar De más allá del mar Y guarda la llave en la espuma del mar En el horizonte encontrarás hogar detrás de una cortina de humo de coral serpientes que te ofrecen perras de silla si tocas sus coronas será tu final nada en las mangas, nada por detrás sin trampa ni truco ante su voluntad has visto su rostro detrás del cristal te entiende controlado bajo su pulgar ella es la mujer de más allá del mar ella es la mujer del cristio universal de más allá del mar 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 se entiende una luz al fondo del callejón y recuerda que hubo un día en que pudo ver el sol espera junto al viento que mueve la oscuridad de más allá del mar de más allá del mar él lanzó su cuchillo una vida sin identidad una vida sin identidad cuchillo contra la pared de más allá del mar 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 todos sus sueños cabían en la punta de un alfiler de más allá del mar y él lanzó su cuchillo contra la pared y él lanzó su cuchillo de más allá del mar de más allá del mar Y él, la da su cuchillo contra la pared No será este día mi tiempo mejor Todo se ha marchado, resplandor Los pájaros rompen la paz del cañón Dejando sus cantos de destrucción Hay niebla en las calles, la noche del dragón Y estrellas fugazes en mi corazón No busquéis el arca de la salvación Durá cuarenta días tras la explosión El infierno está aquí, en la ciudad El infierno está aquí, es de su hogar No busquéis el arca de la salvación No busquéis el arca de la salvación No busquéis el arca de la salvación En mis manos tengo los ojos de un reloj Que alguien ha parado por tu salvación Dame ahora mi vida, dame ahora mi amor Me ha brindado muerte por tu imperación Guerras sin desendores, guerras sin perdedor Esta es nuestra herencia y nuestro perdón Millares de caras, de ojos sin color Millares de caras, de ojos sin color Vidas entre signos de interrogación Millares de caras, de ojos sin color El infierno está aquí, en la ciudad El infierno está aquí, este es su hogar El infierno está aquí en la ciudad El infierno está aquí en la ciudad